Iniciamos este video con este tren automotriz de KCSM, detenido entre Chico Norte e Irapuato Corp, esperando autorización para poder cruzar el patio de Irapuato y continuar con su trayecto hacia la planta de General Motors en Guanajuato. No pasaron ni 10 minutos después de mi llegada cuando recibe autorización por parte del controlador para continuar. ¡Gracias! 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 Como podemos observar, este tren es demasiado largo, ya que la planta de General Motors en Silau tiene una buena productividad de casi una camioneta cada 15 minutos, por lo que trenes de este tipo, tanto cargados como vacíos, suelen pasar por esta ruta diario. ¡Gracias! Una vez que el tren automotriz entró al patio, vemos aproximándose un segundo tren más hacia el norte. Se trata de un químico cargado. ¡Gracias! 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 Este químico es uno de los más grandes y pesados que existe en este territorio. Cuenta con doble potencia distribuida a mitad y final del tren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y no llevo más de 40 minutos desde mi llegada. Se trata de un pequeño turno que se queda en la doble vía esperando posiblemente una autorización. Se quedará más tiempo detenido. Pues la autorización se la dan al cuarto tren del día, un granolero vacío al mando de locomotoras BNCF. Y no llevo más de 40 minutos. Y no llevo más de 40 minutos. Junión Pacific, Ferromex, Ferrosur y BNCF en una sola tarde. Y esto ha sido todo por este video amigos. Espero que les haya gustado y no olviden darle like y comentar. Me gustaría mucho saber que les pareció el video. Yo soy AMN Railway, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!